Un año más y con motivo de los santos, quería comentarles todo lo que hemos hecho en este tiempo. Sabéis que en años anteriores, concretamente a finales y principios de 2014, hicimos, arreglamos todos los aseos, los hicimos nuevos, ampliamos la capilla, aparte del mantenimiento y la limpieza que hacemos en todo momento y el cuidado de lo que es el cementerio. Quería comentaros que sabéis que se amplió una parte muy importante, concretamente 47.010 metros cuadrados, aparte de los ya existentes, que son unos 55.677. En total, el cementerio actual de Valdepeñas ocuparía una superficie de 102.687 metros cuadrados. Bueno, estamos construyendo tanto nichos como sepulturas, como columbarios, pues desgraciadamente a demanda y como se van solicitando. Tenemos previsto, de cara ya a este próximo tiempo, en estos meses y por supuesto en el año 2016, la construcción de 180 sepulturas, 80 nichos, 108 columbarios y también tenemos previsto una cosa que siempre le ha preocupado mucho aquí a mi encargado presente, que es el cerramiento del huesario, para darle un poquito más de respeto a la zona en concreto de la que estamos hablando. Esta inversión, de lo que os acabo de comentar, sería de unos 170.913 euros. Un poco es bueno deciros en definitiva que desgraciadamente la demanda sigue continuando y cada vez este invierno, precisamente lo hemos sufrido bastante, ha sido bastante más numerosa, sea por el invierno pasado me refiero, por los fríos, las gripes y todo esto. Bueno, quería comentaros un poco la anécdota y contaros que concretamente en este cementerio, el cementerio de Valdepeñas, tenemos en la actualidad ya hay enterrados unas 45.000 personas. Y deciros también que el primer enterramiento que se hizo, la primera sepultura que se solicitó y por supuesto se dio, fue en el año 1906. Un poco es, pues deciros, no sé si José Antonio... Ah, bueno, sí, me apuntan y con muchísima razón. Sabéis que en la nueva ampliación que se construyó, ya llevamos más de 25 enterramientos aproximadamente y quiero decir a la ciudadanía, porque he recibido una serie de demandas y de peticiones, porque sabéis que claro, al ampliar queda un muro ahí, ese muro en unos meses se quitará. Que no tengan preocupación, sé que los familiares, bueno, es una cosa muy sensible y dolorosa y bueno, piensan que va a estar el muro ahí siempre y se encuentran como un poquito apartados de lo que es todo el recinto. Bueno, pues que sepan que eso en unos meses se va a quitar y va a ser todo un cuerpo, el mismo cuerpo y no va a haber muro que divida lo antiguo de lo moderno. Y como quería comentar, pues no sé si Juan Antonio os quiere decir algo más de todo el trabajo que se ha realizado este último tiempo. Veis ahí al fondo la señalización de los carteles que pusimos, señalizamos y pormenorizamos cada patio con su nombre, con su numeración, pusimos en las calles también delante los indicativos también de los patios a los que iban a entrar y también pusimos aquí a la entrada, si ven un poco más para allá, una serie de, como diría, panfletos, trípticos, dípticos, porque hay gente que efectivamente estamos aquí siempre, vivimos aquí siempre, pero hay valdepeñeros que ya llevan mucho tiempo fuera, pero vienen a visitar a sus seres queridos y bueno, creíamos que era mucho más fácil que vieran indicado dónde querían ir y cómo querían ir y luego para salir, que no tengan ningún problema. ¿Los horarios? Los horarios, bueno, a partir del día 24 pasado hemos tenido abierto el cementerio y estará hasta el día 2 incluido desde las 9 de la mañana a las 7 de la tarde, ahora no se cierra por el mediodía de cara a esta festividad y quería comentaros también el tema de los autobuses, porque aunque lo hemos publicitado, pues la gente lo pregunta y es lógico. Mirar, del 26 al 31 de octubre las salidas son a las 10, a las 11 y a las 4 y media. Los regresos son a las 12, a la 1 y a las 6.30. A partir del día 1 de octubre las salidas continuadas desde las 10 de la mañana, continuas hasta el horario de cierre del cementerio. Y luego el día 2 de noviembre los horarios serían salida a las 10 y media, finalizaría cuando termine el servicio religioso y por la tarde a las 3 y media y también saldrían cuando terminara el oficio religioso. Las paradas, para que nuestros ciudadanos lo sepan, serían en el nuevo Valdepeñas, frente a la comisaría de la Policía Nacional, en la Ienca, Prolongación Postas, Estación de Autobuses, Camino del Ratón, Virgen de la Cabeza, Convento, Auditorio y Cachiporro, tanto las salidas como luego las llegadas. Bueno, yo por mi parte no tengo mucho más que decir. Recordar el día 2 de las mesas que serán a las 12 y a las 5 de la tarde.